Júbele a tu auto estéreo, continuamos con Salvador Rojas en Zona 3, 91.5 FM Bien amigas y amigos, muy buenas tardes, estamos dando inicio a nuestro segundo bloque Les recordamos los teléfonos de cabina 3122-4200 y el 3122-4266 Lo mismo, tenemos el correo electrónico autoestereo arroba zona3 Los Facebook Zona 3 Noticias, Facebook Auto Estéreo Y lo que viene es a los Twitter, arroba autoestereo915 y mi Twitter personal, arroba rojosasport Les comentamos en el primer bloque que estamos de Beneplácito con manteles largos Donde ya José Aved y Carlos Slim están dándonos el anuncio oficial Donde Jan Dott, es el director de la FIA, nos comenta que efectivamente vamos a tener un gran evento En el cual José Aved recordó que muchos de los avances automovilísticos de la sociedad Cosa que hemos recalcado nosotros muchísimo Dicen, son los relacionados con la seguridad Y de ahí parten todo lo que es el mundo de las carreras para atender nosotros en los vehículos que estamos conduciendo Y eso pues es una cosa muy padre, ellos se sienten muy felices de tener un evento de este nivel Aparte pues de la Fórmula 1 que vamos a tener para el día 1 de noviembre Y esto pues nos da a nosotros pues un parámetro muy bueno Donde el automovilismo en México es un escenario de calidad internacional Como lo afirma el presidente de la FIA, Jan Dott Bien, vamos a ir a otro asunto donde les comentamos también Que pues bueno, dentro de las noticias ya lo que viene a ser Audi Fíjense ustedes que realizó hace días, vamos a decirlo así, casi escasos 10 días De Silicon Valley a la ciudad de Las Vegas La prueba del largo recorrido de más de 885 kilómetros Con el nuevo Audi A7 Concept Que es un Audi en el que es un auto que se está manejando pues por forma electrónica Ya digitalmente hablando con toda la tecnología, la computación Y este auto pues hizo el recorrido donde varios avances tecnológicos se pusieron a prueba Y este auto pues sacó dentro de todo esto la gran casta de la marca alemana Y bueno, la conducción autónoma de este vehículo se comportó a ciencia Vamos a decirlo así, abierta En términos confortables en un 95% aceptable Cosa que fue muy agradable para este tipo de vehículos El nuevo concepto Audi A7 Y bueno, volviendo también a la marca alemana de los cuatro aros Les comentamos, ya nosotros habíamos tenido la suerte de llevar aquí tres Outroads En los cuales estos Outroads te dan la oportunidad de conducir el vehículo Los hemos hecho de Guadalajara a Tequila De Guadalajara a lo que viene a ser Jocotepec Y de Guadalajara a Puerto Vallarta Y ahora le tocó la sede, la importante en la cual estuvimos por allá este fin de semana De cruzar hacia Estados Unidos Donde en Estados Unidos pues nos recibieron de Beneplácito De la frontera de lo que viene a ser Nuevo Laredo Y pues anduvimos por ahí circulando en las autopistas de Nuevo Laredo Lamentablemente el tiempo no nos fue favorable Porque hubo varias tormentas en las cuales se presentaron pues agua nieve Se presentó lluvia muy constante Una neblina muy densa Unas imágenes que por ahí les mandé vía Facebook Y bueno esto no mermó el ánimo de los participantes No mermó el ánimo de la Outroad de Audi Donde las marcas se presentaron ahí a Beneplácito Y todos los modelos desde la A4, A5, A8, la Q3, la Q5, la Q7 Pues estuvieron este rodando con varios clientes que tuvieron ahí de invitados Aparte de estar ahí pues algunos medios de prensa Y así mismo pues algunos pilotos que nos hicieron hacer favor la invitación Y pues muy padre que estuvo la situación A mí me gustó muchísimo Yo quisiera comentarles que de por sí Ya cuando hemos hecho los Outroads aquí en Guadalajara Para que ustedes conozcan los vehículos Y los llevamos dirigidos, exporteados por pilotos Pues allá obviamente se maneja similarmente Pero la peculiaridad que tenemos es que allá tenemos un poquitito más de velocidad Con unas carreteras mucho mejor Y a pesar como les comento yo que teníamos una neblina muy densa Teníamos un agua nieve, teníamos lluvia con copos de nieve Y ya las carreteras estaban en sí un poquito intransitables Pero los autos sacaron la casta y la tracción integral Los carros que tienen su tracción integral se manejó perfectamente bien Obviamente toda la gente se quejaba de un poquito del frío Porque en algunos lugares que pasamos por el desierto Llegamos a temperaturas de menos 3 grados Cosa que no es muy fuerte pues Pero para la gente que no está acostumbrada al frío En la conducción pues se les hacía un poquito duro Y buscaban la gente los cafecitos, el chocolate Para estar un poquito más calientito Y bueno, el ambiente se portó muy bien La gente muy integrada Todo terminó a bien después de haber recorrido Desde las, alrededor de las 8 de la mañana que se dio la cita Hasta las 5 de la tarde Pues fue un ir y venir dentro de los dos lados de México Estados Unidos muy bueno Y bueno, aquí lo importante de esto es que sacamos en conclusión De que la conducción y el performance de Audi Esta firma que es un liderazgo por tecnología Básicamente de los alemanes A mí me dejó un gran sabor de boca Como les comento yo El ambiente que se vive más bien Es lo que también te hace que el auto No le tomes tanto a precio ¿Por qué? Porque cuando vamos en una caravana de más de 15 unidades Pues obviamente ahí entra un poquito Lo que es la camaradería Y lo que viene a ser la conducción Un poquito más agresiva La gente que nos permitían acelerar un poquito más Que teníamos la calidad Pues disfrutábamos un poquito más el auto Y cuando el convoy se retenía Se retrasaba Pues era la gente que no estaba acostumbrada A manejar con neblina O con este tipo de clima Que para la gente muchas veces se asusta No hay que asustarse Porque estos autos con tecnología Pues están hechos para eso Y pues fue divertido Y así como lo hemos hecho en estos lugares Les comento Pues aquí en México próximamente También tendremos un No Rod Para que estén pendientes Aquí con sus concesionarios de Audi Para el mes de junio También para el mes de junio Vamos a realizar un evento De esa índole y de esa calidad Y es donde ustedes pueden probar Toda la gama de los vehículos Con toda la sinceridad del mundo Les digo Que vayan haciendo sus espacios Porque se reserva el derecho de admisión Entonces ahí es importantísimo Que se vayan acercando a Audi Patria Sobre todo Que es la persona que está organizando Cada año Este Audi Rod Y ustedes van a poder ver Sentir Probar Y constatar La calidad de estos vehículos Que son realmente fabulosos Los interiores Pues no tienen Un pero Vamos a decirlo así Son muy comportables La calidad de los materiales A mí me enfoque yo muchísimo más En la conducción La conducción con los pallets Hacer ahí la función De todos los aditamentos Que trae de tecnología Para la mejor respuesta del auto Pues fue lo que nos gustó muchísimo En la parte deportivamente Hablando a nosotros Las personas que fuimos Cuatro pilotos aquí de México Y las personas de Monterrey También alguna gente de Monterrey Y otras personas que nos reciben Allá en Estados Unidos Pues bueno Si es una mezcla muy agradable Una convivencia muy buena Que yo siento Tenían que tomarla como ejemplo Otras marcas Porque fíjense ustedes Que hacer el link O hacer la liga O hacer la amistad De un cruce de fronteras Es muy agradable Pues amigos y amigas De mi parte Yo les agradezco muchísimo Su atención Lamentablemente Como siempre Se nos acaba el tiempo Y pues como Jan Todd nos anda diciendo Por aquí Que ya viene este evento De FIA Pues esperemos los con ansias Y estemos al pendiente De las noticias Les agradezco la atención Nos escuchamos Y nos vemos mañana Con más información Aquí en Autostereo Muchas gracias